Ahora ya estás, pensando en él ¿Cómo pensaste en mí, cuando te conocí? Él se murió, y te dejó muy sola ¿Cómo me hiciste a mí, cuando todo te di? Y has quedado sola, después de estar rodeada de cariñón Te quedaste sola, después de tenerlo todo mi amor Y has quedado sola, después de estar rodeada de cariñón Te quedaste sola, después de tenerlo todo mi amor Ahora te vi, triste y derrotada Como si tus sueños, alguien destrozara Te burlaste de mí, de mis sentimientos Me dejaste llorando, cuando más te amé Y has quedado sola, después de estar rodeada de cariñón Te quedaste sola, después de tenerlo todo mi amor Y has quedado sola, después de estar rodeada de cariñón Te quedaste sola, y yo aún estoy deseando tu amor